¡Suscríbete al canal! Hace unos cuantos meses a través de Twitter En el que el desarrollador Pues lo publicó, puso un tweet y dijo Estoy trabajando en un juego de automatización De granjitas, de incremental Que se juega directamente Sobre el escritorio de Windows ¿Vale? O sea, si yo hago así Voy al vídeo, pero si hago así Espera, te voy a poner otra vez ¡Pum! El juego es esto El juego está superpuesto sobre todas las demás ventanas Cuando lo maximizas, bueno, cuando le das click Podemos hacerlo más pequeño ¿Vale? Vamos a hacerlo muy pequeñito Pero claro, pequeño no ves nada A ver hasta cuándo se puede ampliar Vale Lo puedes poner así Así tapo yo con la cámara O así Así yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Vamos a jugarlo así, ¿no? Tengo cinco claves de este juego para sortear Las voy a sortear en directo En Twitch, ¿vale? Te lo dejo en la descripción Pásate Hoy martes no Ya será mañana miércoles Aunque no sé si haga directo hoy No lo sé Tú pásate Por si acaso ¿Vale? Las voy a sortear en directo Tengo cinco claves para vosotros Me las ha dado el desarrollador Así que desde aquí Muchísimas gracias Y vamos a ver ¿Vale? ¿De qué trata esto? Esto es una especie de Stardew Valley De automatización Y e incremental Al estilo cookie clicker Somos un granjerito Aunque no sé si muy bien qué es Parece un perro más bien Tenemos la bienvenida A Rusty Retirement Es un relajante juego de agricultura Que puedes disfrutar Mientras haces otras cosas ¿Vale? Puedes trabajar Ver vídeos O jugar a otros juegos a la vez Ok Entonces Yo al principio no entendía muy bien Esta es la demo Por cierto El juego aún no ha salido El juego completo Vamos a probarlo Tenemos los cultivos Tenemos trigo Remolachas Zanahorias Esto va Vale uno de dinero Esto uno también Y esto dos Nuestro dinero está aquí ¿Vale? Gente si molesta mucho el vídeo de atrás Lo puedo quitar Pero es para que veáis un poquito Cómo funciona la mecánica Podemos ver cualquier cosa atrás Podemos poner Twitch Podemos poner otro tipo de vídeo O dejar a la chica Lofi Así de fondo Y ya está ¿Vale? Para que no os entretengáis tanto Mirando allí A ver qué tenemos por aquí Edificios Casas Más en el juego completo ¿Vale? Podemos poner casa de High Haiku ¡Eh! Haiku de robot Tienda de Sonnet Haiku te ayudará a regar Cosechar y construir Sonnet venderá adornos Para tu granja Echo ayudará a mejorar Los robots Y hacerlos más eficientes Casa de Slade Cavará para buscar fósiles Que podrían estar desperdigados Bajo la granja ¡Qué guapo, tío! ¿Esto qué es? Waterbot Supongo que esto es para más adelante Podemos convertir cosas Mira, podemos convertir lo verde En dinero No sé muy bien qué es lo verde Flores altas Vale Tenemos aquí ya una parcela ¿No? Esto no sé muy bien qué es Esto podemos hacerlo girar Por cierto Una cosa que me he dado cuenta Y es que El navegador Va un pelín Lagueado Cuando está esto abierto ¿Vale? Quizá haga falta un PC No potente Pero con buena RAM Yo he notado que me ha ido Un poquito lagadillo En cuanto he buscado el vídeo Y demás A ver Voy a plantar trigo Por ejemplo O trigo por arriba Y zanahorias abajo Y mira, va el tío A regarlas automáticamente Ponemos otra parcela Parcela de cultivo 4x4 Una parcela de terreno Para cultivar Esto es Parcela de cultivo 3x3 Esta es más pequeña Que esta Vale, ok Parcela de 2x2 Más pequeñita Un banco Un lugar donde raste Y puede relajarse Bot de riego Riega los cultivos Y recoge agua fresca De los pozos cercanos Bot de cosecha Cultivo Vale, vamos a poner Una parcela de esta grande Vamos a ponerla justo Al lado de esta, ¿no? Vale, a ver Ahí va el tío Míralo ¿Qué otras opciones hay? Tenemos las opciones normales Gracias por probar la demo Si te ha gustado Nada A ti Esto supongo que Por ahora nada Demo, 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 demo Mira, está construyendo Claro, y mientras tanto Puedes ir trabajando Haciendo otras cosillas ¿Sabes? Uy, la música Qué guapa Es el Zelda Pa, pa, pa Eh, ¿cuánto hay? No tengo 116 Transformo lo verde No, es que lo verde Me hace falta realmente ¿Cuánto tardará esto En cultivarse? Mira, ahí ha terminado Vamos a plantar Vamos a plantar Eh Sanoya parece que es lo más caro Mira Me lo pone abajo a la izquierda Un minuto 10 segundos Para cultivarse Por 2 de agua 1 de no sé qué 3 monedas Claro, cada uno de trigo Vale 3 monedas Al venderlas Esto requiere 2 minutos Voy a plantar full trigo Vale Ah, mira Tarda, no tarda nada Tarda un minutito en recolectarse Qué guay Esto que es Unidad de almacenamiento Almacena los cultivos Y facilita el acceso a estos Una fuente de agua limpia Bueno El pozo lo tenemos aquí, ¿no? Ah, mira Le hago click y se va vaciando Mira, mira Se va vaciando Ah, no Es una animación Igual habría que poner Un bot de esos, ¿no? Bot de riego O bot de cosecha Biocombustible Lleva que últimos A los convertidores De biocombustible Ah, mira Esto es el convertidor De biocombustible Mira, ahí va Y esto Va al almacenamiento El pozo de agua Vale Recoge tres cultivos Y los convierte En biocombustible El biocombustible Igual es lo verde, ¿no? Y podemos convertir Ahí va Podemos convertir El biocombustible En dinero Vale ¿Dónde estás llevándole La comida? Al almacén Tengo seis de trigo Aquí Claro Al tener ¿Lo puedo ver A plantar O qué hago con esto? No Me ha costado dinero Vale Deberíamos poner un bote Que nos ayude Bot de riego Quizá Vamos a convertir uno Un bot de riego Va ¿Dónde lo pongo? Voy a ponerlo aquí Convierte biocombustible En piezas de repuesto Vale Lo verde es biocombustible Y el dinero Son piezas de repuesto Pero tengo que hacerlo Obligatoriamente Mira Ahí va Transformándolo Que original, ¿eh? Me parece un concepto Bastante original Pero es lo que os digo Esto Me laguea bastante El navegador Me laguea bastante El navegador Pero yo supongo Que se irá optimizando Poco a poco Para que vaya consumiendo Menos recursos Y demás Mi cámara estorba Un pedín, ¿vale? Vamos a moverla ¿Por qué no puedo moverla, tío? Ahora Voy a ponerla aquí No la vuelvo a poner en su sitio No pasa nada ¡Mira el bot! Ese es el bot de riego, ¿no? Oye, que no quiero convertir Déjame ¿Qué pasa si lo doy a la X? Ah, vale Que no quiero convertir Biocombustible, ¿vale? Ya lo hice Quita el texto este Este es el bot de riego Enrique los cultivos Y recogí agua fresca De los pozos cercanos Vale Falta un de este aquí Ah, igual hace falta un ¿Cómo se dice? Un combustible distinto Son tres combustibles Perdón Tres hortalizas diferentes Puede ser, ¿no? Esto no sé qué es Flores altas Igual esto es para decorar Simplemente Oye, este mensajito aquí Estorba mucho Tarda bastante en crecer Supuestamente el trigo Tarda un minuto Pero parece que tarda más Mira, ahí va regando Remolacha Por cierto Ya que os tengo aquí ¿Vale? Y estamos esperando Que los cultivos crezcan Aprovecho y os muestro Que tenemos Patreon Otra vez A partir de febrero Os comenté O bueno, os comentaré En un próximo vídeo Que saldrá dentro de muy poquito Que Empezaremos a trabajar Con vídeos editados Con un editor ¿Vale? Un editor profesional Y con un artista de miniaturas También profesional Y va a ser una locura ¿Vale? Este canal Va a pasar a tener Una calidad completamente distinta A la que hemos visto Y Me va a costar mucha pasta ¿Vale? Me va a costar mucho dinero Así que si queréis Ayudarme con Con vuestro apoyo El que sea Podéis suscribiros a Patreon ¿Vale? Hay un tier de 5 Uno de 10 Y uno de 20 El de 20 Tiene merchandising Que está muy guapo ¿Vale? A ver si os puedo mostrar ahora El merchandising Esto es Una forma De apoyar el canal Si quieres No es para nada obligatorio El tier de 5 Pues tiene Un reconocimiento En los vídeos No sé qué Ventaja de Bueno Canal de Discord Privado Voto de Votaciones de elegir contenido Vídeos y demás El de 10 Un poquito más de lo mismo Puedes hacer Peticiones de juegos Para hacer contenido Etcétera Y luego el 20 Pues es de merchandising Contenido exclusivo Y demás Es una forma de apoyar el canal No es para nada obligatoria ¿Vale? Yo te mando un beso Si decides hacerlo Como si no No importa Tienes el enlace En la descripción Y por otro lado Si te apetece Te puedes unir al canal Otra forma de apoyar ¿Vale? Que vendrá a partir de febrero Aunque lo tienes ya disponible Lo tienes abajo Al lado del botón de suscribirse Está el botón de unirse ¿Vale? Tienes diferentes tiers también Cada uno con sus diferentes ventajas Y mira El de 100 pavos Dicen No, no lo hagas El de 100 no ¿Vale? Todo lo anterior Más mi whatsapp O algo Ok, estupendo Te doy el whatsapp Por 100 pavos Pero bueno Tienes el botón de unirse Por si quieres ayudar al canal De la forma que tú quieras Tienes Padre y tienes el botón de unirse ¿Vale? Dentro de poquito Sacaré un vídeo Visiendo todo esto Es que a partir de febrero Vamos a empezar a subir un vídeo semanal Súper editado Súper guapo Y le daremos un poquito de identidad A esto ¿Vale? La buscaremos Así que sin más Eh... ¿Continuamos o qué? Gracias por cierto Gracias por escucharme Gracias por Me darme vuestro cariño Vuestro apoyo Menos contenido diario Aunque lo habrá en forma de shorts Lo explico todo en el vídeo Que veréis mañana o pasado Y la verdad que se vienen Tiempos buenos Se vienen tiempos buenos Tienes todo en la descripción ¿Vale? Que me he olvidado A ver, ¿qué pasa? Nos falta aquí una hortaliza Supongo que es una de estas ¿No? Pero escúchame Tarda un montón en salir la remolacha Aquí pone que dos minutos Pero no son dos minutos nada Mira el bote Está como descansando Vale, le queda muy poquito La remolacha Lo sí o sería construir Otra parcela, ¿no? ¿Cuánto ya no tenemos? 79 No tengo combustible Nos hace falta esto Nos hace falta una remolacha, ¿no? Por lo cual sería óptimo Tener Una parcela De 4x4 De zanahorias Otra de trigo Y otra de remolachas Para cuando salga toda la cosecha ¡Pum! Convertirlo También entiendo Que al tener esta reserva Esta reserva La convertiremos luego En biocombustible, ¿no? Cuando esto esté completo Creo Recoge 3 cultivos Y los convierte en biocombustible Supongo que 3 cultivos diferentes ¿Qué ha pasado con la remolacha? ¿Se ha muerto o qué? Oye, ¿qué ha pasado con la remolacha? Voy a plantar más ahí Esto va a ser todo remolachas ¿Vale? Me ha dejado un poco rayado ¿Qué ha pasado? Estaba creciendo ya la remolacha, ¿no? ¿Tiene insectos? No, ¿no? Parcela cultivo de 2 Pero es que quiero ahorrar Quiero ahorrar Esto es un banquito Un lugar para relajarse ¿Hace falta esto? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Mira, se pueden combinar ¿Será que se pueden combinar? Para salir nuevas Mira, con 25 No, 25 de 56 Ah, igual te pide X cantidad de un cultivo Para poder desbloquearlo, ¿no? ¿Puede ser eso? Oye, pero el bot no trabaja Está recando Rusty ¿Qué le pasa al bot? Vale, está mirando Twitter ¿Vale? Voy cambiando entre las pestañas y demás Voy a poner otra vez esto Es curioso, ¿eh? Es un juego muy curioso Claro, esto lo dejas aquí Te pones a ver YouTube Pan, pan, pan No sé qué No sé qué No sé cuánto Twitter No sé cuánto Música para los directos Y aquí van creciendo las cosas Lo que, insisto ¿Dónde están mis remolachas? ¿Puede ser que esto no fuesen remolachas Sino zanahorias? Puede ser Puede ser Es que son muy distintas, mira Claro, esto eran zanahorias Geniales, gilipollas Claro, las zanahorias vuelven a salir ¿Te fijas? La recoge Y del tallo O de la raíz Vuelve a salir otra Claro, ahora vienen remolachas Perfecto ¿Y podremos hacer el biocombustible? Voy a plantar más aquí Remolachas Y aquí abajo supongo que pondré Voy a poner más trigo Tenemos 100 de dinero, ¿eh? Cada vez que recoge Mira, ahí va Claro, ahí va El que faltaba Son tres diferentes Ahí está Y me generará uno de biocombustible Uno O me generará más O así me genera tres O algo así Sería increíble Y el bot parece que se carga Como que gasta la batería ¡Tres! ¡Ah! Que El robot te consume uno de biocombustible Para cargarse Vale, y utiliza las reservas Mira, utiliza las hortalizas reservadas Para cargar el biocombustible Y el bot te utiliza uno de biocombustible para funcionar Vale Ahí sale más biocombustible Vale, pues necesitamos una parcela entera De... De remolachas Que es lo que menos tengo Esto lo tengo full trigo Tururu Tururu Aquí zanahorias Aquí remolacha Tengo cinco de biocombustible Me encantaría poner una de por cuatro Pero es 290, ¿eh? ¿Cuánto me da esto? Te da 10 Solo te da 10 de repuesto Me quedan dos de estos Vale, pero ahora están saliendo más remolachas No pasa nada Hay que guardar siempre biocombustible para... Para el robot 5, 10, 50, 929 Vale, pero quítame el mensajito ya Que estorba, ¿no? A ver, podría poner una parcela de 3x3, ¿eh? Una de 2x2 no quiero Ahí están las remolachas Mira cómo coge agua, mira Coge agua del pozo Más biocombustible... Buah, tenemos 6 Vale, pero ya no me quedan remolachas Bueno, sí Hay remolachas aquí para recoger Nos haría falta un bot que recoja El bot de cosecha ¿Y el otro qué era? Bot de biocombustible Lleva cultivos a los convertidores Oh, muy buenos Esos 3 bots son esenciales Te automatizan todo, ¿eh? Así rastin no tiene que estarse comiendo la cabeza Mira, se está cargando Recógeme la remolacha Las zanahorias Tengo un poquito de todo El siguiente cultivo es con 6 remolachas No voy a llegar a tener 6 remolachas Nunca en la vida, ¿eh? Y me imagino que son patatas Parecen patatas 290 cuesta un poco caro Podría comprarme este Ahí, ahí Recolectando remolachas Eso es Pero necesito plantar más remolachas ¿Puedo quitarlas? Es que quítame esto ¿Qué he hecho? Claro, es que si quito Voy a probar aquí Vale, puedo quitar de aquí abajo Vale, fuera todo eso Más remolachas Bien Es que el mensajito me tapa Esto es para quitar cultivos ¿Vale? Que no quieras ya Me queda una remolacha aquí Tengo 6 de estos Vale, podríamos pillar uno de estos O deberíamos pillar otra parcela Yo creo Otra parcela O el bot de la cosecha, tío Yo creo que el bot de cosecha es mejor ¿What? ¿Me pide 8 ahora? ¿El bot de riego me pide 8 biocombustibles? Si no Hostia, durísimo eso 260 me cuesta Mira, me falta uno de oro Y lo tendríamos Tendremos el puto bot de cosecha, eh Ah, ya lo tengo O pillo el de biocombustible No, voy a pillar el de la cosecha Así que el de la cosecha Igual está más tiempo Sin hacer nada, ¿no? Vale, voy a poner aquí Más zanahorias Hostia, me acabo de dar cuenta Que tengo todo de 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 remolachas Unas cuantas zanahorias por aquí Esto, todo esto es remolacha Me va a faltar trigo, ¿no? Zanahorias tengo unas cuantas Pero te podríamos Poner mejor otra parcela, tío Yo creo que Lo suyo es otra parcela Otra parcela, gente Vamos, como estamos progresando Me gusta Ha tardado un montón En construir esto, eh Ha tardado muchísimo Como el doble Imagino que cada parcela Costará más tiempo Que Construirla o algo así Vale, supongo que aquí pondré full trigo Aquí tengo full remolacha Unas cuantas zanahorias Aquí debemos poner Voy a poner aquí trigo ¿Qué pasa? No me da el dinero Ah, no me da el dinero Y abajo pondremos zanahorias ¿Me da el dinero? Sí Vale, me gusta tenerlo así Como mezcladito Queda más bonito Más estético, ¿no? Vale, un poquito de biocombustible Me he quedado con uno y uno Me he quedado pobre Hermano, este mensajito Tiene que quitarlo, ¿vale? Supongo que... A ver, lo arreglarán Este mensajito Lo que habrán cambiando O sea Quitándose Eh, mira, 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 mira Patatas Ya sé yo ¿Dónde están todas mis remolachas? Estaban aquí Ahora puedo poner patatitas Te da cuatro monedas Cuando las recoges El por cuatro O sea, el simbolito de restock ¿Qué significará? Ah, vale Que puedes pillar hasta cuatro patatas De un solo cultivo Puede ser Más dos de biocombustible Ah, vale La combinación de los tres Es el biocombustible resultante El trigo no da biocombustible Pero hace falta O sea, es un... Es un hortaliza O un vegetal O lo que sea Un cultivo, mejor dicho Perdón ¿Qué es el trigo? Un cereal Es un cultivo necesario Para crear biocombustible Pero da cero ¿Vale? La remolacha da uno Y la zanahoria da dos Por lo cual El biocombustible que te dan tres Te dan tres Si pones una patata Una zanahoria Y una remolacha Ganarías cinco de biocombustible Por lo cual El tir El trigo creo que lo vamos a mandar a la mierda ¿Vale? El trigo se va fuera Todo esto era trigo, ¿no? Fuera Lo mejor serán patatas ¿Cuánto cuesta la patata? Dos ¿Me da para todo? Vale, patatitas mejor Esto aquí abajo eran zanahorias, ¿no? Creo que sí Mira, hay que volver a plantar remolachas Y abajo zanahorias Ok Y lo siguiente que vamos a hacer Es el drone De cosecha Y podríamos dejar por ahora Rusty solo Ocupándose de De poner Cultivos aquí Oye, qué buen juego Qué vicio O sea, no es un juego Para estar aquí pendiente ¿Sabes? No es un juego Para que tú estés aquí pendiente jugando Pero en este caso Lo estamos haciendo Porque estamos grabando aquí Las primeras impresiones Es una maravilla, ¿eh? Vale, hay que plantar más zanahorias ¡Muy sin vero! ¡Nani! Vale, 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 vale Me está molando muy... Esto es un vicio, ¿eh? Por cierto, estoy aquí abajo Si alguien se lo pregunta Estos son los eventos de Twitch Aquí te marcan Los últimos bits recibidos Suscriptor, no sé qué El iconito del canal Y el número de suscriptores que tengo Que bueno, tengo 160, 200 Estoy muy agradecido, ¿eh? De la gente que viene a Twitch Súper, súper agradecido Ya sabéis que yo todas las tardes A partir de las 18 A las 6 de la tarde en Españita Siempre hablo directo Esto es un poco spam Y estamos últimamente jugando Un poquito al LOL Y luego full indies Le estoy dando el Entrouded Al Isaac Y algún que otro Por ahí de primeras impresiones Alguna promo Lo digo por si a la gente Le apetece venir Suscribirse con un prank Que es gratis Un tier 1 también Un tier 3 No pasa nada Vaya spam Os acabo de meter en este canal El Patreon El hacerte miembro Que por cierto El tema de los miembros A partir de febrero También se vienen directos Voy a subir 4 vídeos al mes Uno semanal Y también 4 directos Lo digo por si Le apetece, ¿no? Para la gente que quiere Hacerse miembro Y decir, hostia Pero es que si me hago miembro Y no vas a hacer directos ¿De qué me sirve? Bueno, es una forma de apoyar Pero también haremos directos Para que te puedas lucir ¿No? Con esa alerta Y por tu vida Si te quieres pasar también Es que gente Hay que buscar dinero Donde sea Para pagar al editor Y al suscribir Perdón Al editor Y al de las miniaturas Me va a costar una puta pasta Hay que buscarlo como sea Vale, ¿qué me queda? Me queda muy poquito Para el bot, ¿eh? 260 Entiendo que es Vale, aquí hay cultivos Que no hay nada Aquí Y zanahoria Ahí Vale, perfecto Por aquí también Aquí falta más patatas Ah, no, sí Es que no las han No las han regado todavía Claro, es que no da abasto El bot Me va a hacer falta Otro bot De riego No dan abasto Los pobres, ¿eh? Mira lo que tardan Waterbot Flores altas Edificios Claro, me haría falta Poner a Haiku Por ejemplo Pero me pide 50 De biocombustibles Este me pide 100 Te ayudará a regar Cosechar y construir Sonnet venderá adornos Para la granja Echo Mejorar los robots Y hacerlos más eficientes Claro, esto lo leí al principio Pero no cae en la cuenta De cuán importante puede ser Hace que los robots Sean más rápidos Slade Escavará para buscar fósiles Que podrían estar desperdigados Bajo la granja Que guapo Splunk te ayudará A plantar semillas Y Forbic Ni idea, ¿no? No lo pone todavía Y más cosas que irá poniendo Que esto es una demo Es la 0.2 O sea, es básicamente Muy, muy, muy early 200 Me queda muy poquito, ¿eh? Para el otro de este Es que claro Otro bot de riego Igual no es lo más óptimo Otro bot de riego, ¿eh? Es que fíjate Estas patatas aquí Todavía no las han ni cultivado Y estas ya han salido Y ni siquiera las han recogido No da basto el rasti Nos hace falta el bot Ya A ver Eh, ¿qué tenemos? Podemos poner ya El bot de la cosecha, ¿no? Es que esto ni siquiera Lo han cultivado Eh, bot de cosecha A ver, ¿dónde lo puedo poner, tío? Claro, es que claro Depende donde lo pongas No llegue a un lado o al otro Voy a ponerlo aquí 10 de biocombustible, ¿eh? Tengo un montón Tengo que guardar ya biocombustible Para cuando... A ver esto 31 de 32 29 de 38 Aquí vamos desbloqueando Nuevos cultivos, ¿eh? Me falta trigo Es que trigo no tengo plantado Casi Qué guapo, ¿eh? Vaya juegazo, tío Qué bien se lo ha montado El que ha hecho esto Es un vicio, coño No puedo apartarme Sé que es automatizado Y... Incremental Y poquito a poco Tienes que ir volviendo De vez en cuando No hace falta que estés aquí jugando ¿Sabes? No hace falta Con estar haciendo otras cosas Te pone aquí a mirar el vídeo Estar de Ubala y tal Muy lindo Oye, rígame estas patatas, por favor Nada, ya se va Rasty, hijo Bueno, a ver Supongo que el bote de la cosecha Me quitará trabajo, ¿no? Ah, bueno A mí, a Rasty Puedes poner otro pozo por aquí Para que esté más cerca de estos No les llega agua, por cierto A estos Mira Mira que rápido va No le llega el agua a esto Son tres aquí Mira, aquí tenemos ya las 34 remolachas Faltaría un poco de trigo Bueno, me sobran las remolachas Fíjate Caio, hace falta trigo Para poder crear nuevos cultivos Joder, sí que me falta trigo Mamá Qué pasada, ¿eh? Qué maravilla Pero aquí no llega el agua Es que no están ni recogiendo Las patatas que han salido Hace un 20 horas ¿Has metido alguna patata? Cero No han ni recolectado esas patatas ¿Quieres recolectar esas patatas? Por favor Vale, por lo mismo es un poquito contraproducente Tener tanto Tanto cultivado Es mejor tener solo dos parcelas Y que se puedan ocupar 100% de ellas ¿Vale? Porque mira lo que pasa Cuando tienes una parcela En la que no llegan los bots Entonces lo suyo sería poner otro bot de riego Porque es que no da basto Habría que poner otro, ¿no? Vale, tengo ya otro bot de... ¿Debería ponerlo? Yo creo que sí Aquí ya no me cabe Si lo pongo aquí me va a joder el campo de cultivo A ver, puedo ponerlo aquí Ahí queda perfecto, ¿no? Vale, simplemente dejamos de plantar un poco O planto trigo, simplemente ¿Cuánto restock tiene el trigo? Uno Y que se ocupen un poquito aquí arriba Así que ahora tengo Cuatro de biocombustible de... De coste, ¿no? O cada uno consume uno Uno, uno y uno, ¿no? Tres Hay que guardar siempre Tres de biocombustible, ¿no? Buah, remolacha Hay un montón de remolacha A ver cómo es el otro bot Será igual ¿Te imaginas que cambia el diseño Del segundo bot de riego? No creo Y el siguiente me cuesta Quince de biocombustible Y ciento sesenta materiales Chatarra, vamos Repuesto No sé cómo decirlo, coño A puntito, a puntito El bot de la cosecha Yo creo que puede el con todo ¿Se lo pone a cargar? Se lo pone a cargar, cabrón Vale, ahí está Qué guapo Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Me ha encantado ¿Vale? No es un juego como tal En el que puedas dedicarle horas Si no te lo dejas ahí El juego se va desarrollando solo Como un cookie clicker Como estos juegos ¿Sabes? Y tú de vez en cuando vienes Para tomar decisiones No sé qué Poner cultivos Quitarlos Cambiarlos Construir algo nuevo Y la verdad que es bastante divertido Es muy chilling El único problema que veo Es que me laguea bastante el PC ¿Vale? Me laguea mucho Entiendo que lo irán optimizando Cada vez más Para que consuma menos recursos Pero me laguea un poquillo Sobre todo YouTube Cuando quiero cambiar de vídeo O algo Se me laguea un montón Si bajo para leer los comentarios Como que tarda mucho Ya están cargadas ¿Vale? Ya lo hice Pero me laguea Eso supongo que lo irán cambiando En fin Rusty Retirement ¿Vale? Voy a sortear 5 keys de este juego En los próximos días Pásate por Twitch Y poco más Déjate un like también Comenta lo que te apetezca Y nos vemos Chao